Lila, una entrevista para los hijos de la guayaba, bienvenida aquí a Moreno. Hola los hijos de la guayaba, uy pues que gusto estar aquí en la tierra del caudillo mayor otra vez. De ese guerrillero mexicano, libertador, ese que quitó la venda de los ojos de mucha gente, el caudillo de la pila del sur, Emilio Sopérez. Jumito, Jumito de compás, Jumito, Jumito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo no ir a más, se causan mucho desfeno pares que te dan nuestra. Jumito, Jumito, Jumito de compás, Jumito, yo quiero la verdad. Para todos ustedes de Lila Dauz, a los hijos de la guayaba. Orgullosamente morelenses, muchas gracias Lila. Con cariño. Bonita tarde.